Música Este programa que mide el nivel de término de los hinchas de fútbol argentino Si me puede decir algo bueno de Platense Sé que se puede decir algo bueno de Platense Sí, que tiene la camiseta más fea que hay Están en el nacional y no van a subir nunca Eso es lo bueno que tiene ¿A quién se le ocurre tener una camiseta marrón? No, nada, nada, nada Platense no Las puertas, los árboles son marrones, los zapatos Otras cosas, ¿no? Bueno, bueno Me gusta No, para que te des una idea yo no pude ver ni un argentino Platense Estaban abajo nuestro hace bastantes años Nada, es como un sacapunta, un nada, no significa nada No, no tengo ningún problema con Platense Yo particularmente no tengo ningún problema con Platense No me molesta, no molesta Es deportiva la cosa No, no, no hay que gastar No hay que gastar porque es fútbol No soy eso de rivalidad al límite ni fanatismo al límite Un día hablaba con un hincha de Platense ¿Sabés qué me dijo? Ustedes eran siete ¿Te acuerdas cuando decían que éramos siete? Sí, somos siete ¿Cuál es el problema? Pero los títulos que tenemos nosotros jamás en tu vida nos vas a lograr Si se leprise se le yapmış a ti ¿Suerven que no es lo que te guste? ¿Es un problema? ¿El problema?